El huapango trascendió, lo digo en mi trovadita, el mundo ya recorrió. Yo digo en mi frasecita, porque el quereque nació en el pueblo de Xilitla. Considerado por muchos como el rey de los huapangos, no cabe duda que el quereque se ha coronado a lo largo de la huasteca mexicana y en todo el mundo como uno de los zones que no puede faltar a la hora de tocar música mexicana. El quereque es el protagonista de todas las historias habidas y por haber. Puede ser un vendedor de hierbas, un viudo, un buscador de fortunas o un conquistador empedernido. Es por eso que en esta ocasión te presento cosas que quizá no sabías del quereque. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal y compartas nuestro contenido. Sin más que añadir, comencemos. Número 1 A pesar de que para muchos el quereque es un son tradicional, en realidad es de relativamente reciente creación. Según el INBA, este fue llevado a la Ciudad de México por primera vez en 1956, siendo esto el motivo por el que supuestamente no forma parte del acervo de zones huastecos tradicionales. Pero sí puede considerarse un son de transición. Número 2 Respecto al vocablo quereque, este parece ser una contracción de la palabra querequerre, que es utilizada por los ornitólogos para denominar un pájaro de la familia de los córvidos. En la huasteca, quereque es el nombre que se le da a un pájaro de plumaje gris, conocido en otros sitios con el nombre de pájaro carpintero. Este emite un grasnido suave con el que parece decir crrr, crrr. Tal expresión se utiliza también para denominar a una persona muy parlanchina. Número 3 La autoría al quereque es atribuida por la gente de la región y por los portadores de la tradición del huapango a Pedro Rosa. Sin embargo, investigadores y estudiosos del folclor consideran que el son pertenece al acervo colectivo. Hay que recordar que cuando se fueron creando los zones, varios músicos agregaron versos hasta llegar a la base que actualmente conocemos. Al final la autoría de varios zones quedó bajo el nombre de la persona que la registró. Pero esto no quiere decir que sea el compositor como tal. Esta es la razón por la que se considera a Pedro Rosa, el compositor de los versos del quereque, y no el compositor del quereque. El quereque ha tenido varias personas que contribuyeron a su difusión. Comenzando en 1956, cuando fue llevado a la Ciudad de México por el señor Pedro Rosa, mejor conocido como el claringo azteco. Quien lo tocaba acompañado por los señores Procoro Rubio, Joel Castro y Lucio N. Lo tocaban y cantaban en el tono de sol mayor, pues sus voces eran para cantar en tonos muy altos. Lo grabaron con el señor José Raúl Helmer, jefe de grabaciones de limba para discos Vanguard, disquera de Estados Unidos que fue la primera en grabar música folclórica auténtica de México. Posteriormente el señor Pedro Rosas hizo un grupo, llamado el trío Chicontepec, con los señores César Chávez Ramírez, Epifanio Larcón Villegas y Guillebaldo Amador Hernández, quien interpretó con versos corridos, le cambió el tono haciéndolo más accesible para cualquier cantante y lo dotó de la picardía que le es característica a este son. Del que reque les diré, es un bonito huapango. Xilitla su cuna fue, y de ahí salió volando, y pa' México se fue, y ahora se siente chilango. Si te gustó el video suscríbete y compártelo con tus amigos. Yo soy Arely y eso es todo.